Chablabra, alquilados Chablabra, más playa Hola, no quisiera llamarte ni molestarte a estas horas Yo quisiera evitarte pero con mirarte más me enamoras He tratado de buscarte hasta de hablarte pero me ignoras Pero me ignoras ¿Por qué me ignoras si tú me enamoras? My love, my love, sé que tú andas sola pero no te enamoras My love, my love, pero no te enamoras Me ignoras Bebé, 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 bebé Confieso que quiero tenerte ahora pero estás ocupada o siempre me ignoras Escribo un poco intenso y fallo en cada intento De demostrarte todo lo que por ti yo siento y no miento Te apoderas de mi pensamiento Es una obsesión, para ti soy como una ficción Un héroe a la izquierda nunca llamó tu atención Y esto hace que sufra mi corazón Y como Manu Chao me gusta su Tú siempre me rechazas pero yo insisto Si gusta mirarte y me gusta su Otra como tú te juro no es Y como Manu Chao me gusta su Siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta reggaetón y me gustas tú Otra como tú te juro no es Porque me ignoras Si tú me enamoras My love, my love, sé que tú andas sola pero no te enamoras My love, my love, pero no te enamoras Me ignoras Yo sé que tal vez No lleno tus expectativas Que bebes tequila y yo cerveza fría Y también sé Que yo tomo la iniciativa para hablarte Pero ni me olvidas Imagino que fueras mía Sería cero monotonía Me gusta como eres también tu fila Y la noche fría sería tu compañía Trato de hablarte pero me ignoras todavía Y como Manu Chao me gusta su Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta mirarte y me gustas tú Otra como tú te juro no he visto Y como Manu Chao me gustas tú Tú siempre me rechazas pero yo insisto Me gusta reggaetón y me gustas tú Otra como tú no, baby Hola No quisiera llamarte ni molestarte a estas horas Yo quisiera evitarte pero con mirarte más me enamoras He tratado de buscarte hasta de hablarte pero me ignoras Pero me ignoras ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras No hay loba, no hay loba Sé que tú andas sola Pero no te enamoras No hay loba, no hay loba Pero no te enamoras Me ignoras Me ignoras DJ Pex ¿Qué hora es? Gabi Music Yeah, DJ Kenny Ronnie Watts Alquilados El